Por primera vez las Juntas de Acción Comunal podrán inscribir aspirantes para las elecciones de Consejos de Juventud que se realizarán el próximo 28 de noviembre. Así lo anunció el Registrador Nacional Alexander Vega, quien además señaló que se estudia la posibilidad de incluir a los sectores LGBTI. La Registraduría abrió la posibilidad para quienes pertenecen a las HAC. Hemos resuelto con el señor Ministro del Interior Daniel Palacios otorgarle la posibilidad al reconocimiento a todas las Juntas de Acción Comunales del país que puedan inscribir ante la Registraduría listas para los Consejos Municipales de Juventud. El organismo evalúa la posibilidad de que personas LGBTI puedan participar en estas elecciones. Que tengan la posibilidad de avalar directamente estas organizaciones, esta comunidad es respetada y obviamente queremos, vamos a hacer el estudio, pero de parte de la Registraduría haremos todo lo posible para que puedan inscribir sus listas. El registrador igualmente informó que habrá una aplicación para que los jóvenes hagan su campaña, se llamará Infocandidatos. Todos los candidatos que se inscriban en los Consejos de Juventud podrán interactuar para hacer debates digitales, subir pods, videos, igualmente audios, pero lo más importante es donde estarán las fotos y las obras de vida. Estamos explorando ya todo el tema del lanzamiento y es la aplicación más importante que vamos a tener en esta elección de Consejos de Juventud. Le ayudaremos a los muchachos a hacer campaña política. Señaló que estas elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud no tienen antecedentes en ninguna otra parte del mundo y Colombia será el primer país en donde los menores de edad podrán ejercer su derecho al voto popular para elegir a sus representantes.